Hola, que tal, donde quiera que te encuentres, estoy realizando este video solamente con una finalidad, una, y es agradecerte, agradecerte que nos hayas seguido a través de todo el proyecto que ha sido ir subiendo todas las canciones del disco Recuerdos hasta esta página de YouTube y esta página José Luis Navarro Oficial de Facebook, gracias, ha sido un proceso largo, este es el primer disco que yo produzco, que yo realizo, es el trabajo que ha sido el sueño de toda mi vida, y el poderlo compartir contigo ha sido para mi uno de los grandes locos que he tenido, aquí está, en material, en realidad, este es el disco, ahí está, el disco, gracias, de verdad, no tengo otra palabra, gracias, donde quiera, donde quiera, de verdad, por ahí me dicen que no tengo 20 años para, para desear iniciar una, una carrera artística, no, no, ni los sueños, esto lo hago solamente porque, en mi alma, tengo esta necesidad de hacerlo, de expresarme a través de la música, como también del teatro, pero por esta vez, y con este video te puedo decir que hemos concluido, este es el disco Recuerdos, posteriormente vienen otros proyectos, incluso viene uno muy interesante de humorismo, que Dios quiere, se concrete, y lo podamos tener más adelante, pero de antemano, muchísimas, gracias, muchísimas gracias, por estar ahí, por ser cómplice, por dedicarme, quizá un minuto, tres minutos de tu vida, por compartir estas emociones, de verdad, muchísimas gracias, recibe un abrazo afectuoso, donde quiera que te encuentres, gracias, de todo corazón, mi nombre es José Luis Nava, este es, estamos aquí en Chilapaguerrero, México, y este es, febrero, del 2013, y bendito sea Dios, no se acabó el curso, que la pases muy bien, más adelante, nos seguimos viendo, gracias. Tengo respuestas para contestar, hacia dónde debo dirigirme, hacia dónde debo caminar, yo no sé lo que pueda encontrarme, al final. Tengo respuestas para contestar, hacia dónde debo caminar, yo no sé, todas esas emociones, de verdad,